Bros, este unboxing es en colaboración con BigBathTallStore, en la descripción de este video y en la sección de comentarios podrás encontrar el link con el acceso al paraíso, así que felices compras e iniciamos El día de hoy vamos a abrir, vamos a unboxear a este Spider-Man de la línea SH Figure Arts de la película No Way Home, uno de los tantos trajes que tuvo Spidey en el UCM Y estoy muy emocionado, sinceramente, porque este es el primer Spider-Man de SH que voy a abrir y no sabía por cuál decidirme, pero este trajecito es como que el más adecuado o el más apegado a los cómics Y sinceramente, aunque salió unos instantes hacia el final de la película, ha sido como el que más me ha llamado, así que amigos, hermanos, vayamos a abrir a este muchacho Muy bien Bandai, muy bien, ahí te sacaste un 10, y si bien yo ya sabía qué era lo que iba a esperar de esta figura, al momento de tenerla en la mano tienes esa sensación de satisfacción total Porque pues justamente eso es lo que tú estás esperando de una figura así, y por lo cual yo me decidí a comprar este Spidey sobre las otras versiones Miren que la versión de Iron Spider me gusta mucho, es el logotipo del pecho, porque creo yo que es como que el de los más grandecitos y más visibles Y me encanta porque tiene pues ese relieve, como que esa textura en 3D, o sea, no solamente está digamos plasmado o pintado en el plástico Sino que está esculpido, y pues sí, luce genial, también en la parte de atrás el contraste del rojo de la araña con lo que es el azul metálico del traje Hace que sea, pues vaya, o sea, que esto sí se vaya a otro nivel Y también otro aspecto importante, así como los comenté al principio, es que esta es la versión del UCM que más se parece a la versión del cómic Y eso pues a mí me gusta, vaya, pues me agrada Y también lo que es el tono liso, metálico que tiene en la parte azul, hace que la figura o que lo que son los músculos se vean más definidos Y eso, por lo menos a mí, eso es lo que me agrada mucho de esta pieza Y pues lo que es la musculatura se disimula muy bien con lo que es el color rojo del traje Y pues Spidey es un chico delgadito, así como que súper menudito, pero está muy bonita esta figura, está muy bien Y lo que es el trabajo de la pintura de las telarañas, como ya estamos acostumbrados en Bandai Es de que tienen pues un control de calidad muy bueno en cuestión de la pintura Están muy bien diseñados, están muy bien detallados La cabeza también tiene muy buen detalle O sea, no veo que esté alguna telaraña así como que corrida Incluso los patrones que tiene en la parte de atrás Se respetan mucho el cinturón también Y lo que son las botas, esto está muy bueno Pero también lo que llama mucho la atención es la articulación Es decir, si tú tienes una figure art, pues ya sabes que son figuras sumamente articuladas Pero un Spidey debe de irse, yo considero, a un nivel superior Porque pues este chico es para estarlo poniendo en poses muy locas Hacia abajo va de una manera así Sí, ahí se ve muy genial Me encanta como tiene todavía esa parte de acá atrás que cuando tú lo jalas hacia abajo o lo empujas No se ve así un hueco y pues no luce antiestético Lo que son las piernas, aquí me da un poquito de miedo moverlo Tiene un corte en el muslo Y pues puede hacer el split también así Sin ningún tipo de detalle, es una doble articulación Que están muy bien escondidas las articulaciones Y eso se agradece bastante Lo que es el pivotito Vino un poco duro, vino bastante rígido Pero Pero no tengo yo problema Con eso Ok, aquí está Aquí está Es que ve, ve esto Ve Ay, es que sí me da miedo moverlo, sinceramente Me da miedo porque la siento muy frágil Pero pues no, señor O sea, tú muévele con total seguridad a tu Spidey Que no lo vas a poder romper El movimiento en el cuello Tiene una doble articulación en la parte de abajo Y otra aquí en la parte de arriba Y pues el cuello lo tiras hacia abajo Le levantas la cabeza Y aquí está Aquí está Pero ahorita que lo estaba manipulando Lo que realmente me encantó Es el sistema de mariposa que tiene Porque Tiene la mariposa Y tiene otra articulación interna Que hace que Esto lo lleves así como que Al siguiente nivel Porque puede cruzar los brazos Muy, muy Muy bien Hace mucho O mejor dicho No había visto yo O no tenía yo en mis manos Alguna figura que se viera Así Con los brazos super cruzados Y pues tiene un corte Aquí en el muslo Perdón En el muslo En el bíceps Tiene una doble articulación Muy bonita En lo que son los brazos Los brazos Pero a pesar de que no Va así Este Lo que es el El tono del traje Creo yo que Pues que vaya O sea que sí Que sí Que sí funciona ¿No? Vamos a hacerlo así Hacia abajo Aquí está Vean Ajá 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 Aquí tenemos a Spivey Ok Ok Muy bien Muy bien Vamos a pararlo Ahí está Sin problemas Sin problemas Una pose de superhéroe Vamos a poner a Spivey Acá en la parte de atrás Porque Muy seguramente Se nos va a caer Y si se cae Si se cae Pues no pasa nada ¿No? Para eso Aquí está Aquí lo tenemos Y acá tenemos los accesorios Este Nos incluye ¿Cuántas manos? Son dos Cuatro Seis Ocho Más los Más el par que trae puestos Son cinco pares de manos Son diez manitas Tiene ese chicotito Que va en la parte de atrás Creo yo Y nos incluye también Pues esas Telarañas Que están muy Carajo O sea Están Están muy transparentes Están muy transparentes Y Y son de un plástico Muy 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 flexible Así que no va a haber riesgo En que esto se te vaya a romper Y también trae una Una cabeza intercambiable Es que si los bajo Este Se va a caer todo Y Pues no queremos Que eso suceda Aquí Vamos a Ver la cabeza Extra O sea Lo que no quería Ya pues ya Aquí ya Si Total Solo se vive Una sola vez Carajo Vamos a ponerlo Ya lo Ya lo estamos tirando Ya lo estamos tirando Ya lo estamos tirando Bueno Ahorita lo acomodamos Vamos a ponerlo Así En una posición Para Quitarle la cabeza Vamos a ver Que tan fácil sale Sale muy fácil Muy fácil Hace mucho Que no veía Que una cabeza Saliera tan sencillo Aquí le La introduces Y ahí está Está con los ojitos Un poquito Así como que Pensativos Analizando el entorno Y las manos Las manos Las manos Las manos Vamos a ver Que tan Fácil salen Ok Salió muy sencilla Esta Vamos a poner Esta mano De acá Ok El peg está Muy chiquito Me da miedo Que esto se vaya A romper Y pues ok Si no sale en esta Lo vamos a acomodar Ahorita No Si O sea Esto si Hazlo con calma Porque El peg está Muy chiquito Y según yo Aunque no está Tan frágil Si tú y yo Como que se puede Llegar a A romper Entonces Señores Vayamos a acomodar Spider-Man A ver que Se me ocurre Porque es un mundo De posibilidades Con esta figura Vamos a ver Que se me ocurre Yo creo que Para ser mi primera vez Con un Spider-Man De SH La experiencia Fue muy gratificante Tiene un factor De diversión Muy elevado Y es que Honestamente Esto es Lo que yo estaba Esperando De este De un Spider-Man De SH Figures Una articulación Increíble Un nivel De detalle Elevado Los accesorios Como que En las telarañas Siento yo Como que hizo Falta Falta algo No lo sé Pero ese Pero creo que yo Creo que funciona Muy bien Creo que funciona Bastante Bastante bien Y a pesar de que Si tiene muchos Cortes en la articulación Digo Para que se pueda Posar Prácticamente Como a ti Se te venga en mente Creo yo Que no rompe Con la estética A pesar de que Hay las patitas De la araña roja Como que si se ven Cortadas Pero se compensa Con el Ahora si que Con las posibilidades Infinitas Que tiene Que tiene Spider-Man Y pues es que Ahí está Bailando Vaya Ya muero De ganas Por tomarle Fotografías Así que gente Ya saben Si quieren comprar Este Spider-Man Ingresen a BigBath Toy Store Ahí en la descripción Del video Y en el primer comentario Voy a dejar uno Anclado Con el link Para que ingresen Así que señores Si este video les gustó Déjense like Suscríbanse al canal Compren monitos Adiós Adiós